Bueno, me entero de ITLA a través de otras personas y lo que más me motivó a estudiar allá es que para mí fue la mejor oportunidad, la mejor opción que había en ese entonces. Creo que también sigue siendo así. Varias personas me comentaron de ITLA, el proceso cuando una persona está en secundaria, cuando va para la universidad, es muy tenso porque no sabe qué carrera estudiar, no sabe a qué universidad ir, hasta que en un viaje donde yo estudié secundaria, nos llevaron a ITLA para conocer el ITLA. Allá llegó a ITLA, comenzó a leer el penso y yo dije, no, esto es lo mío, esta es mi carrera. El Politécnico nos trajo a ITLA, nos llevó a ITLA y en ese momento fue que nosotros nos percatamos que realmente era multimedia la carrera de la que se me hablaba a mí. Con las materias que yo vi ahí, sobre todo After Effects, las otras materias relacionadas a la universidad del video, bueno pues yo quedé encantado, yo acepté y decidí ingresar a ITLA. Bueno, mi experiencia durante los estudios en ITLA, yo puedo decir que fue un antes y un después, ya que me sirvió para capacitarme, no solamente al grado técnico, sino también me enseñó a manejarme en el área de los negocios, a trabajar en equipo, nos enseñaron a trabajar con valores, creo que el ITLA es la única universidad que da cuatro éticas, tanto así que al final yo diría que habría que también darnos un certificado de ética al final, aparte del dadón. Bien, fue una experiencia única, considero el ITLA como un antes y después, en el ITLA te da poco tiempo para barajar, muchos estudiantes de allá son meritorios de otras instituciones que llegan a ITLA gracias a una beca y se vive en un ambiente bien, bien, bien agradable académicamente. El ambiente que ofrece ITLA es un ambiente de estudio, de crecimiento, donde tú te relacionas con personas que están como tú, buscando el deseo de echar para delante de ellos. Bueno, actualmente Capsule está trabajando varios proyectos importantes, el primero de ellos es el Festival de Sino Loyola, es nuestra tercera oportunidad trabajando el festival en la cual nosotros impartimos clases a los estudiantes de media y les tratamos de enseñar lo básico del cine y al final del módulo, entonces, se finaliza con unos cortometrajes. Y básicamente nos mantenemos gracias a Dios haciendo trabajo, las bodas siempre están ahí, cumpleaños y otro tipo de eventos. Si hay una persona que quiere dedicarse a un área de tecnología como redes, multimedia, software, manufactura o mecatrónica, sabe que debe pasar primero por el ITLA. El nivel técnico que se alcanza en esta institución es de mucho valor, ya que te permite tener un gran conocimiento del área, de poder conseguir un empleo rápido, de también poder emprender cualquier tipo de negocio con el conocimiento adquirido. A todos los estudiantes y a personas nuevas que van a ingresar al ITLA, se los recomiendo mil por mil. El ITLA transformó mi vida, también quiero que transforme la de ellos. Y yo les sugiero a quien le guste la tecnología, que le guste aprender sobre lo virtual, sobre la computación y cómo usar todo esto como una herramienta. Yo creo que el ITLA es el mejor lugar en el que uno puede alcanzar esos logros, aprender, tener conocimiento, el cual nos hace a nosotros siempre tratar de buscar lo mejor. Nos sentimos bastante agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta para esta sección de Salón de la Fama y de verdad sí reconocemos y damos prueba en vida de que el ITLA es la oportunidad de un futuro mejor. Gracias. Gracias.